El sistema que agobia El sistema que agobia El tiempo que no se detiene La paranoia De perder todos tus bienes Dime que quieres Que mi paciencia se agota Sobre una nota describo Todo lo que tú le temes Desde que tengo memoria Es inicio del mundo que está terminando Vivimos un trance profundo Vuelta de la rueda que estás sofocando Dime hasta cuándo Seguiremos con esta rutina Si no es necesario Entonces es hora de vivir la vida Insiste que no es para tanto Con esa mirada sombrilla Es el reflejo de tu alma Que se ha quedado vacía Sabemos que se origina Naciendo del mismo dolor Pero llegando a la cima Encuentras la paz interior Quítate todo problema Prende una caña y vuela Escapa de alguna manera El odio solo te envenena Purifica con amor Dale a este mundo color Encuentra la solución Encuentra la solución Buscando en tu interior L premium 알as going ¿Pred impedance? ¿Pred blossomうん? YPESO ¿Prednim arraus Rachel? Sin 700 ¿Predography? Encuentra la solución Cuando pourricka ¿Pred Un tema que agobia, batalla que no se detiene La Babilonia, desdueña de todas las leyes Lo que les conviene, es que tú no digas nada Y que cada mañana hagas todo lo que a ti te impone La madre tierra que llora por tanta violencia que se ha desatado Idiotas los seres humanos que todo a su paso lo han masacrado Tanto odio que han generado, guerras por cada costado Quieren ser dueños de una nación manteniéndonos esclavizados Lo natural desechado, lo que Dios nos ha brindado Es por dinero cambiado, ambición es su legado Buscan vida en otro lado para ver si la suerte ha cambiado Pero nunca han valorado lo que ya nos ha dejado Quítate todo problema, prenda una galla y vuela Escapa de alguna manera, el odio solo te envenena Purifica con amor, dale a ese mundo color Encuentra la solución buscando en tu interior Ajanai, 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 ajanai Ajanai, ajanai, ajanai ¡Gracias!